Te baña mi negra linda Solita en el ancho mar De duda como la luna Reflejadita en el mar El sol que la está buscando Jamás la podrá encontrar Y negra con las estrellas Deja la playa y se va Que ya viene el sol Que se asoma ya Vístete por Dios Que te alcanzará Que ya viene el sol Que te va a encontrar Besará tu piel Desnuda en el mar También yo la estoy buscando Y no la puedo encontrar Y negra con el lucero Deja la playa y se va Te baña mi negra linda Solita en el ancho mar Desnuda como la luna Reflejadita en el mar Que ya viene el sol Que se asoma ya Vístete por Dios Que te alcanzará Que ya viene el sol Que te va a encontrar Besará tu piel Desnuda en el mar Yo no dejo la bebida Yo no dejo la cerveza Porque la mujer que quiero Por mi amor no se interesa Yo no dejo la bebida Yo no dejo la cerveza Porque la mujer que quiero Por mi amor no se interesa Ay que es tan ingrata 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 Que sabiendo que la quiero Con sus decenes me mata Que sabiendo que la quiero Con sus decenes me mata Mi abuelo palacha Era un hombre fuerte Mi abuelo palacha Era un hombre fuerte Y cuando remaba Vencía la corriente Y cuando remaba Vencía la corriente También derribaba Al veras montañas También derribaba Al veras montañas Va a sembrar maíz Va a sembrar la caña Va a sembrar maíz Ay hombre Va a sembrar la caña Dale al filón Que ya está quebrando el país Las doce son Cuando el loco come maní Dale al filón Que ya está quebrando el país Las doce son Cuando el loco come maní Yo creo que es el viejo Y yo creo que es más Música Pero es un hombre fuerte Y yo creo que es un hombre fuerte Iba a mi Y yo creo que es maíz Y yo creo que es más Y yo creo que es más Es un hombre peuple Y yo creo que es más